Mamá, ¿te acuerdas cuando te estaba en la barriguita tuya? Y Diana siempre me miraba y siempre cuando comíamos, ella se ponía debajo de la mesa y por si callaba ella se lo comía. Y yo le daba galletitas porque tú me dejabas. Y ella a veces le encantaba cuando le hacía cosquillitas y siempre cuando le cortaban el pelo nos poníamos muy contentos. Y también me hacía mucha gracia cuando se ponía en la piscina y se tiraba. Y me gusta mucho y me hacía mucha gracia. Y también siempre me dejaba darle abracitos y me encantaba su pelito que era muy suave. Y también me encantaba Diana porque era mi pelito que era mi suave, amiga mía. Y la he hecho mucho de menos. ¡Gracias! ¡Gracias!